Gijau! Dios mio! Dios mio! Se han cerrado la puerta! Pues vamos a forzarla lo que sea! Pa' que no que salgan! La vuelo es más grande! Joder! Hay alguien aquí! ¡No me la he chido! Dios mio vamos a que salgan como sea! ¡No me la he chido! ¡Cesan! 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 ¡Cesan Dios mio! ¡Cesan amigo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cesan! ¡Aquí! 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 Eso es lo que yo quiero, lo que está pasando aquí fue el camino Yo no sé que me he brindado, pero yo voy al lado Se supone que la死ba era hacerla que el duro fue la hora fuerte para seguir dando mi miedo pero hablemos nosotros, pero ya se venían los demás ¿Para no pasaron nosotros? ¡Aaah! ¡Aaaaah! ¡Está marido! ¡Está marido! ¡Aaaah! ¡Aaaaah! ¡iohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohh ¡No! No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!